cómo están amigos gracias por estar nuevamente aquí en información útil si es que aún no te has suscrito a este canal por favor te voy a rogar que lo puedas hacer te invito a que le des un like a este vídeo y de esa manera nos vas a ayudar grandemente quiero compartirte este comunicado de urgencia que ha sido publicado el día de hoy a través de las cuentas oficiales de la asociación de afp sobre el retiro de hasta 17 mil 600 soles bueno lo que tienes que saber es que el día de hoy se vence el plazo para que tú puedas solicitar el retiro de este dinero de tu fondo de afp vamos a leer el comunicado y lo vamos a comentar retiro de cuatro oites los pagos se realizarán hasta noviembre de 2021 estimados afiliados les informamos que hoy martes 24 de agosto es el último día en el que podrán registrar sus solicitudes de retiro de hasta cuatro unidades impositivas tributarias en la plataforma no ya ahí está la dirección de la plataforma www.consultaretiroafp.pe al cumplirse el plazo de 90 días calendario establecido por ley para solicitar este retiro extraordinario efectivamente la ley establecía un plazo de 90 días como máximo para que todas aquellas personas que desean retirar dinero de la afp puedan hacerlo y el plazo se vence el día de hoy así que hoy es el último día dice el comunicado sin embargo las personas cuyas solicitudes de retiro hayan sido rechazadas por su entidad financiera y hayan hecho registro dentro del plazo establecido hasta el 24 de agosto podrán presentar una nueva solicitud hasta el 31 de agosto es decir están dando siete días más de plazo solamente para aquellas personas cuya solicitud ha sido rechazada sólo para ellos aquellas personas que ha sido rechazada por su entidad financiera esto debido a que quizás hubo un problema de registrar la cuenta o registrar una cuenta que no está activa quizás entonces sólo si es que la solicitud fue rechazada por la entidad financiera y lo han ingresado hasta el 24 de agosto ellos van a tener siete días más para presentar su solicitud la plataforma va a estar disponible en el horario de siempre desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde y el trámite es virtual y completamente gratuito les recordamos que pueden acceder a este retiro todos los afiliados activos con excepción de quienes califiquen al régimen de jubilación anticipada por desempleo reja porque ellos ya más bien acceden al 95.5 por ciento de todo su fondo no ellos pueden retirar todo conforme a la ley número 31 192 y a la resolución sbs número 14 84 2021 asimismo los afiliados que ya reciben pensión no acceden a este retiro en estricto cumplimiento de la normativa aprobada que señala que las transferencias se harán en tres armadas una por mes los afiliados que gestionaron el retiro recibirán el monto solicitado hasta noviembre de 2021 estimado amigo si es que tú solicitabas el retiro tienes que recordar que el pago se te hacía cada 30 días durante tres meses no por lo tanto si estamos en agosto el primer pago sería en septiembre el segundo pago sería en octubre y el último pago sería en noviembre bueno este es el comunicado de la asociación de fps si es que de repente aún no has solicitado el retiro de dinero y deseas hacerlo hasta el día de hoy es la oportunidad si no lo haces el día de hoy ya no vas a poder hacerlo hasta que más adelante de repente de repente pueda el congreso aprobar una nueva ley que permita retiros de la AFP pero por ahora no se ha planteado ningún tipo de proyecto que permita retiro de dinero de la AFP en el congreso en este nuevo congreso no se ha escuchado de ningún tipo de proyecto que permita retirar dinero de la AFP así que quería dejarte esta información espero que sea útil para ti si es que ha sido así por favor déjanos tus comentarios dale un like a este vídeo compártelo a través de tus redes y nos vemos en una próxima publicación dios te bendiga